Vamos a echar un traguito de agüita, que deshidrata más que hidrata. Gran angular, para los que no entendéis. Me está costando esto porque cada vez me equivoco en una palabra. Sin martirizarnos, estoy grabando aquí. Creo que no. Uy. Una clonclusión. Este va más seco que los contuertos, chacho. Y eso vale todo el oro del mundo para un creador de contenido. Se me acaba de caer la petaca y espero que no se me haya roto. A ver, voy a rezar porque esté íntegra. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Sí, era suciedad. Me la voy a guardar en el bolsillo porque al final, porque al final, al final, una clonclusión. Que los que mandan a las novias son el invitado. Que los que mandan a él, el invitado no, los novios, copón. Paso por aquí cada vez que trabajo en Mérida en el Stone y me hace mucha gracia esa pintada. Porque al final, es que ya no puedo, tío, me estoy equivocando mucho. Lo malo de Isindión es que ahora no sé por dónde carajo iba. Que no siempre vamos a tener el diente, el diente iba a decir, en vez del pelo, no sé por qué, coño. En resumen, este suscriptor, me queda un poco pillado porque ha puesto felicidades con zeta, ¿vale? Super punky. A ver cómo era el nombre. Eternity Astaroth. Eternity Astaroth. Tengo unas preguntas en el móvil y no sé dónde me lo he dejado. Claro, como es 2D, pues hay 2. Madre mía, cómo están bajando los suscriptores. Se me acaba de caer la petaca otra vez. No aprendo, ¿eh? Mira, le he acabado cargando, tío. Mira, se le ha quitado hasta la tapa. Y aprovecho también para saludar a un suscriptor llamado Eternity Astaroth. Eternity Astaroth. Y cuando pasen 5 minutos, seguramente ni siquiera quiera... Y cuando pasen, ni siquiera quiera. Sí, está bien, ni siquiera quiera. ¿Dónde cojones he dejado el móvil, tío? Ah, mira aquí. Estaba en mi cara. Vamos a ver más preguntitas. Pacho, me gusta cómo se ve así, con esto abierto, tío. Con la luz roja, la luz apagada y lo demás abierto. Lo que pasa es que se me ve muy oscuro, ¿verdad? Otra vez, porque se me ha jodido el enfoque y me tengo que grabar los shorts de nuevo. Tócate lo que no te tienes que tocar. Quiero aprovechar que estamos en esta parte del vídeo para pedirte, si te está gustando, que le des un like, te suscribas y para saludar a un suscriptor... Siempre digo suscriptor, tío. Otra vez a colocarme aquí, a ver si estoy simétrico. Coñazo, tío. A veces es renegante esto de tener un canal, ¿eh? Y ya verás cómo enseguida tu cerebro entiende que no debe... Y ya verás cómo enseguida esto no me está saliendo. Vamos, estoy mamadísimo. Putos vecinos, parece que tienen zapatos de mármol, coño. No hay otro camino para sentirte a gusto dentro de tu piel. Esto está grabando porque se ha parado. Vale, han sido solo la batería. Me jodería que te cagas que no se estuviese grabando por una cosa que he hecho con las tarjetas. Esto está fatal orientado, tío. Me estoy requemando ya. A ver. Esto tiene que ir para acá. Esto tiene que ir para acá. Ahí yo creo que quedará. A ver cuántas veces lo tengo que repetir. Me comí un cacho de melón y no me ha sentado muy bien. Y a mí me ayudas mucho a crear contenido. Además, tu nombre aparecerá al final de los vídeos míos. Además, tu nombre aparecerá al final de los vídeos míos. A ver si no me lo tengo que repetir por cualquier historia, tío. Ante los ojos de Dios. De Dios, no. De Dios. Aquí estoy bien. Ante los ojos de Dios. Es que me estoy riendo porque antes había dicho Dios. Pues disfrutando de cada suscriptor. Pues disfrutando. No me está saliendo. Que me están andando descalzo y tengo los pies negros. Qué asco doy, tío. En fin. Que me jodieron el ratito que quería estar con mi novia. El único que podíamos en toda la semana. Qué coño me están aquí. Y eso, chicos. En el coche ibas meditando sobre que no hay nada que hacer. Que el daño ya estaba hecho. La pantalla. La pantalla no, perdón. La cámara. Me estaba haciendo el desayuno, tío. Y me viene una rebanada de pan hiper gorda. Mira. ¿Ves? Es como doble. Mira. La pongo así para que se vea mejor con la luz. Está como medio doblar por ahí, medio cortar. Pero no es un corte. Es como una rebanada doble, ¿sabes? Cosas de curro, señores. Visual Núe. Quiero que te metas en el Instagram de Visual Núe. Y si tienes alguna necesidad audiovisual en España, contactes con Visual Núe. Somos tu gente. Te lo vamos a hacer muy bien. Porque no solo nos dedicamos a comer gambas gratis. Gamas y cabas. Gamas y caballeros. Mira cómo son el resto de rebanadas. He cogido dos sin querer. Mira, ¿ves? Son normales. Es el doble. Lo aprecio en lo más hondo de mi corazón. Hasta el siguiente. Chao. Me acabo de cagar, ¿vale? Y también porque mi anterior móvil... Veréis, paso mucho por aquí y siempre veo esta pintada en la que pone... Eres la brújula rota por la que me perdí en el mar. Y yo siempre me pregunto si eso es un piropo o un insulto. Voy a poner esto en silencio porque me están tocando la polla ya, tío. Bueno, y también... Supongo que la tendré que cortar por la mitad cuando la meta a la tostadora. Antes de meterla o algo. Y bueno, los profesionales del foto y... Del foto y de la vídeo. En YouTube no se puede copiar y pegar el nombre de los miembros y entonces sería demasiado trabajo que, pues... Me retrasaría mucho para sacar contenido. Se me ha vuelto a caer la mierda de la petaca y es que no es carmiento, tío. Uy, que lo caigo nada más empezar, tú. Uy, que lo caigo nada más empezar. Porque yo he puesto este vídeo como... Se me ha roto el iPhone. ¡Plas! Y bueno, los profesionales. Vale, tán. Mirad qué rústica ha quedado esta, ¿eh? Aunque... Joder. Joder, voy a tener tomas falsas para este vídeo. A muerte, vamos. A ver, que lo busque en el drive. Ir a drive. Por cierto, esto es tomate, ajo y aceite de oliva virgen extra. Que tratamos de entender cómo funcionamos las personas y cómo funciona nuestra mente. Esto de señalarme la cabeza con el sombrero es un poco chungo, un poco difícil. Ahora no me acuerdo cómo venía. Venía así, vale. Así. Y esto aquí. Al final lo que tienes que hacer es que el mensaje es impactante y a mí no me gusta hacer clickbait min... A mí no me gusta hacer clickbait min... Joder, tío, se me está atragantando, ¿eh? A mí no me gusta hacer... Es que me estoy riendo porque he hecho clickbait. ¡Suscríbete al canal!